Por una mirada tuya Soy capaz de cualquier cosa Por un beso de esa boca Sin pensarlo moriría Por el solo roce de tu piel de terciopelo Dejaría el firmamento sin estrellas Y me convertiría en un esclavo para siempre Por una mirada tuya solamente Porque fueras de mi mano Un día de estos por la calle Con las nubes de la tarde Te dibujaré aún te amo Sueño que un día de estos te detengas a escucharme Para poder decirte lo que siento Porque una noche de estas La luna me sorprendiera Con tu cabeza en mi hombro Yo daría la vida entera Sueño que un día de estos te detengas a escucharme Para poder decirte lo que siento Que yo estoy enamorado de tu voz De tu sonrisa angelical De tu forma de mirar Que yo estoy dispuesto a todo por tu amor Si tú abrieras de par en par Las puertas de tu corazón Que yo estoy ilusionado Que yo vivo enamorado de ti Que yo estoy enamorado de tu voz De tu sonrisa angelical De tu sonrisa angelical De tu forma de mirar Que yo estoy dispuesto a todo por tu amor Si tú abrieras de tu amor Si tú abrieras de par en par Si tú abrieras de par en par Las puertas de tu corazón Que yo estoy ilusionado Que yo vivo enamorado de ti Que yo estoy enamorado de tu voz De tu sonrisa angelical De tu forma de mirar Que yo estoy dispuesto a todo por tu amor Si tú abrieras de par en par Si tú abrieras de par en par Las puertas de tu corazón Que yo estoy ilusionado Que yo vivo enamorado de ti Que yo vivo enamorado de ti